Buenas tardes. PCC, Seguridad del Estado, Comité Central, Canel, Castro Ruz, piedra, bestia, revive y escucha lo que voy a decir, porque lo que va a suceder va a ser en grande. Voy a desmantelar crímenes que hiciste en Cuba. Me haces falta vivo. Lo que sucedió con esas dos personas fue un impulso por la mentira que salí a desmentir. Pero mi sangre latina no me aguanta. Y pido disculpas de la manera en la que yo me expresé. Le pido disculpas a todos mis hermanos, no a ellos dos, porque fueron ellos los que empezaron a desacreditarme. Fueron ellos los que empezaron a hablar lo que no tenían que haber hablado. Pero yo, con mi inteligencia, tenía que haberlos cogido por privado y no haber salido públicamente. Ese es mi error. Y pido disculpas por mi error. Esa no es Mireia. Ahora, diviértanse. Sigan en su piscina con champán. Seguridad del Estado. Sigan, sigan divirtiéndose. Que a Mireia no la va a desacreditar nadie. Porque yo tengo para sacarles a ustedes lo que la bestia hizo hace muchos años y que nadie lo sabe. Y que no lo saben, y mucho menos, esas dos personas que me están desacreditando. Esto es una promesa que le hago a mi pueblo cubano que está en el exilio, que está dentro de Cuba y a todos los que sufrieron por eso. No voy a decir más nada. Me voy a poner bien y aquí estoy. Pidiéndole disculpas a mis hermanos que hice sentir mal al verme en las condiciones que me vieron. Ok. Esta es la última directa que hago. Esta es la última vez que hablo. No porque me voy a morir. Sino tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo por una cuestión de honor, de moral y de principio. Porque yo sí tengo moral, principio y honor. Y no me los mancha nadie. Me los iba a dejar manchar. No lo voy a hacer. Voy a seguir denunciando todos los crímenes de lesa humanidad partido comité central bestia revive de la piedra para que tú me veas para que veas a la hija de Sisto lo que te va a hacer porque tú fuiste el principal culpable porque estás muerto. No vas a dejar de pagar. Lo siento. Lo siento. Pero sé muchas cosas. Muchas. Y tengo pruebas. Y se las voy a sacar. Como mismo saqué las pruebas. Del hundimiento de la motonave de Guantánamo. En el programa de Darwin. Busquen ahí en el programa de Darwin de hace un año y pico o dos años, no sé, que Darwin lo tituló ¿Cómo no vimos esto? eso es lo que me interesa. No ponerme en guerra contra dos personas que están hablando mentiras, que están diciendo mentiras y que eso es lo que ustedes quieren. Ese es el gustico de ustedes. A mí nadie me va a sacar de mi línea. Mi línea es esta. Abajo el comunismo. Libertad para los presos. Libertad para mi pueblo oprimido. Libertad para todo el que está en el exilio. Que tuvo que irse. Y el que fue desterrado. Porque muchos fueron desterrados. ¿Ok? Todos tienen que volver a su tierra. A disfrutarla. Y lo van a hacer. Patria y libertad. Abajo el comunismo. ¡No!